Si, goody, 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 goody tiene ella Tendo culo que nada más te mira el de estrella Una discotequera, vaquera, reggaetonera Pa' que te da saltera si no le da lo de ella Tú tienes que amansarla, darle descarga A ver si recarga las acciones de palga Una cari fresca, feca que te inyecta Estas hay que duplicarle la dosis de yesca Si obviamente es la película viviente ¿Y con quién más? Con DJ Kylo, ok Que nos pone a temblar en el internet del corillo BE.com, ok No hay liga, aquí se enteran de lo mejor, de lo mejor Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros comemos Cómo nos vestimos, de qué nosotros bebemos Qué nosotros hacemos, cómo cambiamos, cómo escribimos Cómo sacamos esta letra tan sobra Se enteran aquí en el corillo BE.com, ok, con DJ Kylo Yeah Chino, Nino, Rubén, Juan, Nisto, Jiguelo, Tate, Trilla Sacha, Jiguelo, Tate, Trilla, Tate, Trilla, Tate, Trilla